Campeones, bienvenido una vez más a un nuevo video de Injustice God Among Us Dios entre nosotros para dispositivos Android Señores y señores, tenemos una nueva combinación gracias a mi amigo Abraham Burner Ahí me puso la combinación de tres personajes, pero como siempre, no me dejan un gear aparte Señores, de verdad, miren, a mí me encanta hacer esto Prestarle atención a sus comentarios y elegir un equipo Por ahí hay otro comentario, pero si no me ponen el equipo completo, de verdad, les voy a decir desde ahorita No lo voy a tomar en cuenta Tienen que poner, recuerden que cada personaje utiliza tres gear Y recuerden que a mí, yo solamente, hay dos gear que no pueden elegir entre esas combinaciones Y son la garra de Horus y el Totem Si por algún motivo, tal vez hoy, hoy se acaba la temporada online Aparece la garra, bueno, ya nada más me va a faltar el Totem Pero tienen que recordar eso, si para ello puede ser un equipo O por lo menos me dejan puesto La verdad es que si no tienes el Totem, ponle cualquiera el que tú quieras El equipo de hoy se basa en el Caballero de Arkham Que es un personaje brutal Y la gatúbela de Arkham Knight Los tres son de Arkham Knight Así que vamos a ver cómo nos funciona este equipo Gracias a Bran por tu recomendación Al otro chico que escribió el otro comentario Si combinas el equipo con todos los gear Con mucho gusto campeón Le hago un video a tu equipo O cualquier otro que vaya a poner un equipo Porque ya de verdad De aquí solamente hago un video más Con la Harley Quinn, ¿vale? Ya de ahí el siguiente personaje Que va a venir entonces dentro de Que va a ser mañana, si no me equivoco Creo que sí Oye, pero dale play Que va a ser mañana Para que podamos hacer entonces Mostrarles un gameplay Tengo que hacerles un gameplay Sobre la guadaña de Necron Que es el gear que está actualmente Pero bueno Vamos a ver cómo funciona esto A ver Arkham Haz tu trabajito Cuidado con ese bandón Que ese bandón pega duro cuando le da la gana A ver este Special 2 Uy, uy, uy No, 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 no Lo derrotó Cambia A ver, esto puede ser bueno Ay, 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 eso dolió A ver aquí Esto te va a doler Te va a doler mucho bandancito Observen esa belleza Observen esa belleza de vida como bajando A dormir A ver, a esta señorita Necesitamos rellenar la Special de alguien Porque si no, no las va a hacer No las va a hacer No las va a hacer Oye, la Harley está dando golpecitos A ver, no debería golpear más A Raven O tal vez puedo golpearla un poquito más Excelente Uy, 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 cuidadito Excelente esa Special Ya casi tenemos lista la Special A ver, dame un par de golpes No importa, todo bien Todo correcto A ver, ven acá A ver, espero Si no la derrota estamos en problemas Estamos en grandes problemas Porque hay que entonces Habilitar Lo que es su habilidad pasiva Para poder derrotarla No lo meten Uy, se los dije Se los dije Bueno, no importa Vamos a hacer algo aquí A ver Uy, uy, uy No importa Ven lo que acaba de hacer El Caballero de Arkham Le activó su habilidad Y además de activarle su habilidad La derrotó Muy buena esa, Bran Muy buena Miren, y eso que a pesar de que mi Gatubula No está al máximo aún Así que el equipito La primera batalla Bastante buena Miren, por lo menos Que ganemos Unas dos o tres batallas Para mí es un buen equipo Todo cuenta de cómo Ustedes lo van organizando Otra cosa importante A la hora de probar un equipo La idea es Tratar de Colocar cómo utilizarlo Porque muchas veces Por lo menos Ustedes me preguntan a mí ¿Por qué yo conozco Tal vez a Batman adelante? El Batman tiene una gran cantidad de golpes No se imaginan cuánto Uy, uy, uy Vamos a traer a Harley ¡No! Iba a cambiar a Harley Lo derrotó Sí Lo derrotó Ven pues Gracias No, esto te lo vas a comer Te acaban de llevar Al caballero Y creo que aquí no me va a ir Nada de bien Ven acá Ven acá Cuidado con esos golpes Sí Viene Uy, uy, uy Cuidadito Uy, uy, uy Cambia Cambia, cambia, cambia A ver, a ver, a ver A ver si te lo llevas Uy, hubiera sido Bueno, sí se lo va a llegar Cuidadito 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 A ver, vamos a cubrir Vienen esas calaveras Excelente Vamos a ver si podemos Aplicar Uy, uy Bueno, no importa Uy, uy, uy ¿Vieron eso? A ver, la Special 2 Sería excelente Si podemos Tratar de Aplicar Ah, ah ¿Qué pasó? Me la quitó antes de tiempo Uy, buenísima Cambia, cambia, cambia Más relevo Muy bien Special No Uy, eso dolió Cambia, cambia No puede ser todavía Debería de haber tenido No puede ser Pensé que iba a sobrevivir No sobreviví El detalle fue Que me hizo falta el caballero El caballero de arca Les hubiera dado duro Pero bueno No importa Nos pudimos llevar A uno de los personajes La habilidad pasiva De la gatúgela La salvó Porque si no No los hubiéramos llevado También No pasa nada Era un equipo Medio metal No completa Bueno, si metal Si, porque los tres Eran metal Un equipo metal Difícilmente Se le gana fácilmente No todo el tiempo Pero de vez en cuando Se le da un poquito De batalla Se activó el gallo Carajo Bendito gallo Lo voy a buscar Lo voy a buscar Y mi vecino Me va a odiar Pero lo voy a buscar A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Saben por ahí Yo no le presto atención La verdad Me van a perdonar Yo trato de hacer Un video de calidad No vamos a hablar Del sonido Pero Por ahí hay un video Es como un meme Donde hay una niña Cantando Uy, ay, ay Hay una niña Cantando Yo creo que no hay Que interrumpir a Harley Dando esos golpes ¿Sabes? Me acabo de dar cuenta De eso Esos combos Del caballero de Arkhan Son una locura No te cubras A ver Eso Buenísima Llévatela Uy, casi Vamos a traer A Muy bien A ver ¿Nos la podemos llevar? Excelente Y viene Supermancito Uy, uy Harley We need you here, baby Vamos a ver La Special 1 Viene Uy, se cubrió Qué mal Ah, bueno Entonces No sé si lo han visto Es como un meme Y el meme Es que la niña Como que está cantando Se fue Muy bien El meme Uy, uy, uy No, no, no Bueno, protérezla Buena, buena, buena Astro Arnés Buenísima Vámonos Vámonos a punta de golpe A ver ¿Quién aguanta más golpes? No, mentira El me va a derrotar Porque tristemente Yo no debería utilizar Mis Specials Se los dije No, no Solamente quería hacer la prueba A ver si la he podido usar Me va a noquear Me va a noquear Se los dije Esto no es nada de bueno Vamos a ver A veces Ahí está A veces no funciona Su bloqueo, ¿no? O sea Está un golpe Uy, uy, uy Buenísimo Harley ¿Ven? Lo interesante que es Harley Entonces la niña está cantando Y en algún momento Canta un gallo Y ella tiene como A la hermanita ahí detrás Y la hermanita dice Gallo, hijo Eso mismo Ustedes saben Cuál es la palabra, ¿no? Y la niña se queda viendo A la otra niña Y le dice como Que me jodiste el video, ¿no? Pero lo gracioso Es lo de la hermanita Diciendo eso ¿No viste cómo hice? Búsquenlo No sé como qué nombre Ponerle en realidad Al video Para que ustedes lo busquen Pero es súper, súper gracioso A ver Uy, uy, uy Tenemos una que hay que Rematarla desde inicio Y si se revive Estamos Ni siquiera vi los equipos Yo regularmente Cuando hago los videos En realidad no me fijo Qué equipo tienen O qué equipo no tienen Ah, es que tienes golpes críticos ¿Saben? A este caballero de Arkham Le quería poner Golpes críticos Pero bueno No lo hice de esa forma A ver Quítale Quítale poder Quítale poder Vamos a ver Si la Special 2 La utilizamos Con Darkseid Uy, uy, uy Bueno Ven lo que acaba de hacer El Astro Arnés Protegido completamente Bueno, creo que voy a esperar Un poquito Uy, uy, uy Eso dolió Ah, Rayo Se me va a quitar la vida No puedo creerle ¿La va a derrotar? Sí, la derrotó Excelente Y creo que aquí Va a pasar lo mismo Sí, se los dije Lo complicado de aquí Va a ser Que Harley Podamos Ok, eso es vida Muy bien Bueno No hizo mucho la verdad Creo que no Más o menos Vamos a tratar de cambiar Uy Y Darkseid Tiene su Special 2 activa A ver, ve acá Uy, uy, uy Buenísima Ah, bendito Astro Arnés Cambia, cambia No puede ser Quise hacer cambio Pero fue por gusto Se me había olvidado Por completo El bendito Astro Arnés Bendito Astro Arnés Bueno, miren Todos están bastante golpeados Así que creo que esta Con un golpe se va muy bien No, cálmate Cálmate Cuidado con ese Special Yo creo que aquí No lo podemos llevar Oye, ese Special 1 De Harley Uy, uy, uy Ese Special 2 Ese Special 2 Alguien tiene daño Buenísima Harley Gracias Special 1 De Harley Golpea Golpea Y eso que no la tenemos Y que O sea, no tenemos Una combinación de gear Que esté enfocada En Special 1 Porque aquí hay muchas Combinaciones de gear Que pueden ser solamente Enfocadas en Special 1 Pero el Astro Arnés Como siempre Señores Es como se lo decías En el video anterior Yo soy muy poco De utilizar Astro Arnés En este video Y de utilizar Por lo menos cosas Como lo que son El bastón del acertijo A ver Uy Esto es Esto es Aturdimiento Con Special 1 Y vean Nuestro bendito Totem En la Harley ¿Para qué? Para que cure Todo el equipo Dale En algún momento Lo voy a tener No se preocupen En algún momento Lo tengo En algún momento Lo tengo Lo tengo listo Uy, uy, uy No Eso no debería haber fallado A ver Ajá Buenísima Bueno Eso no le quita Mucha vida Pero no importa Eso Dale su par de vueltas Para que sea liso Uy, no ¿Qué acabo de hacer? No debería haber traído A la gátula Uy, uy, uy Está a un toque Y se la va a llevar Creo que debería haber traído A Harley A ver Excelente Te vas a ir a dormir A ver Por lo menos Uy, uy Cuidadito Ajá Buenísima Vamos a ver La Special 1 Ajá Gracias por no cubrirte Aunque debería haber Tratado de traer La Special 2 Uy, uy Uy, buenísima Me va a hacer mucho Pero mucho daño Debería haber tratado Hacer que todos Recuperaran un poquito De vida Con Special 2 De Harley Ahí estamos No Cúbrete Cúbrete Uy, uy Uy, uy Bueno Por suerte Estaba ahí Bueno Ahí es vida Para todos Sí Muy bien Excelente Ven acá Uy, uy Creo que te fuiste Creo que te fuiste Ajá No puede ser Excelente Cambia 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 Ok Cuidado No Bendita Harley Quinn Se va a activar Su escudo Pero no importa Vamos a traer a Harley Ahí viene Aquí viene Aquí viene No puede ser Bendita Lo va a derrotar No puede ser No puede ser No es que Saben que Scorpion Tiene el gear El carro del maestro Y el carro del maestro Tiene una habilidad Que cuando hacemos Relevo El carro del maestro Hace como una especie De daño Y eso hace que Vamos a decir La especial Había que activarla Antes De derrotar a Harley Para poder Para poder que no pasara eso Incluso creo que Incluso cuando Hacen el relevo Creo que no funciona Porque te hace mucho Mucho daño Y bueno Esa fue la La clave de la victoria Para ellos Oye miren Tiene un Ares al máximo Bueno al máximo En sentido A nivel Elite Y todo ese tipo de cosas A ver Oye ¿Será que cargas? Bueno Yo creo que De todas las batallas Hemos ganado Como les decía Creo que llevo Tres o cuatro Tres yo creo Si no me equivoco Pero Pero si Está bastante bueno En realidad Solo que creo que Al caballero de Arkham Deberíamos de ponerle Golpes críticos Algo de golpes críticos Creo que ayuda bastante La especial 2 Hace mucho daño Cambiar Oye Y todo Ya miren Nos hemos encontrado Dos veces a Harley A ver Vamos a aplicar La especial 1 Voy a traer a Harley Voy a traer a Harley Porque Él va a traer En cualquier momento A Cuidado Va a traer Ares Excelente Cambia Cambia Harley Carajo Por eso Y ahorita Me va a traer A Uy 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 Eso no era Eso no era Eso no era lo que quería Pero ya no importa No Se lo llevó Uy Tiene Totem Qué belleza Qué belleza No Esta la damos Por prohibida Si no tiene Totem Si no tiene Totem Tiene alguno De los otros Gears Que recupera Como la guadaña Que recupera Energía O poder Como le quieran llamar Bueno Bueno Se salvó Por el Tiene que haber Reaplicado A lo 1 En vez de eso No El túnel Adiós Nos fuimos Nos fuimos a dormir Se los dije Súper complicado Vamos a intentar Hacer batallas De 1 Pues ya que no me deja Avanzar en la de 3 Porque ya en realidad Creo que puedo hacer Solo una o dos Batallas más Dentro del video Oye No Es que Ares Ares de verdad Creo que sí tenía Debería tener algo así Como Totem O algo por el estilo A ver A ver que tenías Aresito Sí ahí está el Totem Se los dije No hay nada mejor Que el Totem Sí Así que bueno No Sí ahí Todos Todos los Gears Tienen sus cosas En cada En su espacio A ver Vamos a cambiar Algo aquí Y vamos a ponerle La Píldora Que es un Gear Que ayuda mucho Vamos a ponerla Píldora Y bueno Vamos a tratar De hacer una batallita Así de 1 Creo que puedo hacer 1 o 2 batallas Si puedo hacer Las 3 Hacemos las 3 A ver que hay por aquí ¿Tiene Totem? No, no No tiene Totem Qué bueno Tiene Bueno Tiene los 3 conjuntos Qué raro Oye miren Tiene los 3 conjuntos De Del modo sobreviviente Tenía La Liga De los Asesinos El Cuarto Mundo Y el Escorp Es bastante bueno Rotura y bloqueo Eso Excelente Eso es lo que necesitamos Uy uy Pero él me está haciendo Mucho más daño Del que le estoy haciendo yo Buenísimo Uy 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 Oye pero Se la llevo No puedo creerlo No puedo creerlo Que se la acaba De llevar En una especial Cálmate Cálmate Gorilla Ven acá Ya que Te llevo hasta Mi pobre Anda Toro Mira Muy bien Cambia Uy 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 No 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 Buenísimo Uy uy Calma 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 Vamos a cargar Especha al 2 Ajá Ven acá Excelente Cambia 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 Arturo Armés Gracias Uy No está recibiendo Nada de daño El bendito Calma Nada raro No Nada raro Vamos a intentar Sacar aquí Ah no No era eso Pero bueno Potenciador de daño Muy bien Aguanta Caballero de Arkan Aguanta Ajá Muy bien Hazle todo el daño Que le puedas hacer Por favor Gracias Muchas gracias Caballero de Arkan Te portas muy lindo Ay señores Se vuelven Súper divertidas Estas batallas A ver 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 Si Estuvo bastante buena Estuvo súper entretenida Pensé Pensé que el Batman Me la iba a hacer Me la iba a hacer Porque al final Siempre se queda solo Siempre Por algún motivo Me da risa Que la computadora Por alguna estrategia Bueno Estos tienen Poco nivel Así que Bueno Miren El Totten Lo tiene Harley Vamos a ver Cómo me va Esta va a ser La última batalla De campeones De campeones Por el momento Si alguien Escribe Detalladamente Otro equipo Con Harley Lo podemos hacer Todavía hay Una batichica Que podemos equipar Con Harley Todavía Podemos hacer Otro guasón O otra Harley Cualquiera De las dos Son buenas Oye Oye Cálmate No Iba a aplicar La Special 2 Cálmate Batmancito Cálmate Pórtate bien Viene en Special 1 Caramba No te vayas Batman No te vayas Y te vas a ir A dormir Porque No deberías Haber venido A hacer nada Aquí Vamos a atrever A Harley Vamos a atrever A Harley Ven acá A ver Ah Potenciador de daño No quería Potenciador de daño Pero si es lo que hay Ni modo A ver Uy Uy Gracias por venir A recibirlo Uy Cuidado 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 Cambia Te fuiste Muy bien Excelente Señoras y señores Gracias Y por todo su apoyo Gracias por estar aquí Gracias por ser parte De esta pequeña Empedrona familia No se olviden De la petición En el link Digo En la descripción De este video Pueden ver Lo que es El link Que Es Hicho Nuestro amigo El botanero Recuerden que ahí Estamos tratando De hacer un poquito De bulla Para que nos digan Que va a suceder Con el juego No es un apoyo Para mi Ni para mi canal Ni para el canal De nadie Es para toda la comunidad No se olviden De seguirme En redes sociales Facebook Instagram Twitter Principalmente Instagram Si desea conversar Conmigo Se les quiere un mundo Campeones Solo mejores Saludos Y gracias a Abraham Burner Por el equipito Gracias a Abraham Burner